Emoción Sé mucho lo que pelearon Los dos, bueno, está Juli también Que es un gran amigo mío Viví mucho tiempo en la pensión con él Mis hermanos Ah, ¿qué te voy a decir? Lo vienen demostrando también hace mucho tiempo Y que hoy nos toque a los tres Y a los 26 que somos estar en esta final Me emociona mucho Muy agradecido a los dos que siempre estamos ahí Y los tres, bancándonos el uno al otro Gracias 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 Gracias